En conferencia de prensa conjunta y con motivo del incremento al salario mínimo en un 20% para 2023 y el aumento anual de la inflación que ocasionará que todos los créditos denominados veces salarios mínimos registren un incremento por ajustes en el saldo de la deuda. Canek Vázquez, delegado regional de Infonavit en Hidalgo, y Alfredo León Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, en la entidad hicieron un atento llamado a todas las personas con créditos en veces salario mínimo a que se acerquen al programa Responsabilidad Compartida. El representante del Infonavit en Hidalgo destacó que los créditos tramitados antes de 2016 lo más probable es que estén denominados en VSM, por lo que resulta urgente el cambio a pesos antes del 31 de diciembre y las y los acreditados podrán hacerlo ingresando a la Ventanilla Única de Responsabilidad Compartida en la página mi-cuenta.infonavit.org.mx. Canek Vázquez subrayó que este proceso le permitirá a las y los acreditados evitar preocupaciones por aumentos en sus deudas y contarán con los beneficios del nuevo esquema de crédito en pesos, tema prioritario del Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, para garantizar mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo del crédito, sin incrementos anuales y acceso a las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario, de entre 1% y 10.45%, dependiendo del nivel de ingreso del acreditado. En Hidalgo existen actualmente 82.643 acreditadas y acreditados que ya se beneficien con este esquema de financiamiento en pesos, por lo que tendrán mayor tranquilidad en sus finanzas personales el próximo año. Sin embargo, tenemos registro de 51.548 personas que aún pueden hacer su conversión en lo que resta del mes de diciembre, agregó. El delegado regional informó que desde el inicio del programa en 2019 se ha logrado la conversión de más de 10.000 créditos en Hidalgo y 409.000 a nivel nacional, con el objetivo de terminar con las deudas impagables, proteger la economía de las familias y dar certeza a las y los acreditados sobre su pago mensual. Por su parte, Alfredo León Martínez, presidente de la Canadevi, refirió que quienes decidan no realizar su conversión podrán ver afectada su economía por el ajuste del pago de su crédito de vivienda, porque tendrán que pagar una mensualidad mayor. Podrían ver disminuidos sus recursos disponibles para otros gastos como colegiaturas, servicios, despensas, juguetes, los cuales se verán afectados por la inflación y la cuesta de enero será más complicada con unas finanzas que se verán presionadas. El representante empresarial señaló que se puede acceder al programa sin importar el saldo pendiente por pagar, antigüedad del crédito, edad del acreditado, número de meses sin pago, monto original del crédito, estatus contable y aunque el crédito se encuentre vencido, se puede convertir y con ello regularizarse. Esto representa una gran oportunidad para las y los acreditados. Ambos representantes del sector de la vivienda exhortaron a las y los acreditados a unirse cuanto antes al programa Responsabilidad Compartida, que como todo programa presenta algunas restricciones, en las cuales no aplica la incorporación para acreditadas y acreditados que ya cuentan con una conversión de BSM a pesos. Los créditos otorgados con bancos y entidades financieras coparticipados en los créditos confinanciados se puede convertir únicamente la parte del Infonavit. No participan los que tengan marcas o elementos como próximos a liquidar, parcialmente ejercidos o con problemas con su línea de crédito, de ecotecnologías y no pueden participar los créditos con un proceso judicial iniciado. Finalmente, aprovecharon la conferencia de prensa para recordar a las y los trabajadores que el Infonavit continúa ampliando las posibilidades para la obtención de una vivienda y muestra de ello es la medida aprobada por el Consejo de Administración del Instituto que incrementa la edad máxima de 65 a 70 años para solicitar un crédito. Este beneficio vigente desde el pasado 22 de noviembre permite mensualidades más cómodas, aumento del monto máximo del crédito en un promedio de 180 mil pesos y que aproximadamente 200 mil personas mayores de 60 años que ya cuentan con 1,080 puntos puedan solicitar un crédito para comprar una casa nueva o existente, un terreno, realizar mejoras en vivienda o construir en terreno propio. Gracias.